No hay nada más importante para un inversionista que garantizar su inversión. Y gracias a los Dark Kitchen pudimos seguir llevándole a cada hogar panameño, a cada cliente que nos prefería, la misma calidad, la misma velocidad como si estuviesen en multiplaza. Pedidos ya ha sido para P.F. Chan un aliado, un soporte y más que nada un compañero en este viaje. Nos brinda asesoría, estadísticas y el apoyo necesario para que las entregas sean eficientes y rápidas. El challenge más grande fue traer toda la calidad de P.F. Chan a una cocina más pequeña. Lograrlo fue para nosotros el honor y el placer más grande que tuvimos durante la pandemia. Que cada panameño que nos prefirió se llevará la satisfacción de probar los platos de P.F. Chan con la misma calidad. ¡Gracias!